¿Qué tal? Bienvenidos a esta mesa redonda organizada por Estrategias de Inversión, donde vamos a hablar de los objetivos de desarrollo sostenible, pero cómo se están implementando aquí en nuestro país. Hoy en día, ser sostenible no es una opción, es casi una obligación, y es que o se es sostenible o no se es, ya no se dice, no será, no, no, es que actualmente o se es sostenible o directamente no se es, pero queda muy bonito todo hablar de sostenibilidad, que no es solo hablar de medio ambiente, hay muchísimo más, es hablar de sociedad, es hablar de gobernanza, pero es también importante conocer cómo cada una de las empresas aquí en nuestro país y cada uno de los sectores lo están implementando, también que necesitan para poder llevarlo a cabo, para avanzar en esa innovación tan necesaria, para poder hablar de sostenibilidad, esa agenda 2030 tan importante, cómo la llevamos en nuestro país, lo veis accesible, todavía no. Entonces, todo esto que rodea es lo que queremos hablar en esta mesa redonda, sobre todo centrado aquí, en empresas nuestras, en empresas españolas y con sectores muy diferentes. Además, hablar de esas ventajas también que han tenido grandes empresas como las que hoy nos acompañan, porque es verdad que el tamaño importa mucho a la hora de conseguir esa sostenibilidad. Entonces, qué mejor que ver ese ejemplo de grandes empresas de nuestro país para que las pequeñas se fijen y digan, oye, vamos a apostar también por esa sostenibilidad porque nos trae, entre otras muchas cosas, ventajas competitivas, esa reputación que también es tan importante. Así que no me enrollo más y vamos a dar paso a nuestros ponentes, a Iago Barandiarán, director de riesgos, cumplimiento y sostenibilidad de Dominion. Iago, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Laura. Alejandro Castañeda, responsable de formación y estudios de SpaceIF. Alejandro. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Además, con Alejandro vamos a hablar un poco también de, no solo de las empresas en general, sino también de esa inversión sostenible, que es muy importante, por supuesto, a la hora también de conseguir esa sostenibilidad. A Nuria Rodríguez, que es directora de Medio Ambiente y RSC de Naturgi. Nuria, muy buenos días. Hola, muy buenos días, Laura. Y a Raquel Bueno, directora de Desarrollo Corporativo y ESG de Metropacesa. Raquel, muy buenos días. Buenos días, Laura. Bueno, lo primero, vamos a centrarnos, si os parece, un poco en ese contexto, ¿no? Que más o menos estábamos hablando de esa importancia de ser una empresa sostenible. En Dominion, por ejemplo, Yago, mantenéis una estrategia de sostenibilidad clara en vuestro negocio, que incluís en vuestro plan estratégico de Dominion, pero vais más allá, porque no solo lo implementáis en la propia empresa, sino que también intentáis conseguir esa sostenibilidad, esa eficiencia a vuestros clientes. Ser, hacer y comunicar. Sostenibilidad es vuestro lema y con eso se dice absolutamente, yo creo que todo. ¿Cómo ha sido esa integración de los ODS en vuestra estrategia? Efectivamente, como bien has dicho, yo creo que todas las empresas nos enfrentamos a los ODS y tenemos también en cuenta que los ponemos en común con otras herramientas que tenemos dentro de la estrategia que todos seguimos. Tenemos que hacer una gestión de riesgos, tenemos que hacer una análisis de materialidad, tenemos que comprender cuáles son las necesidades de los grupos, de los distintos grupos de interés con los que interactuamos. Al final, yo creo que los ODS es lo que nos sirven a todos, son de gran guía. Es como el terreno común, donde todos nos reconocemos y donde todos estamos de acuerdo, hay un acuerdo colectivo, no solo entre empresas, sino muchísimo más lejos. Es quizás, para mí, es la gran guía, como digo. A partir de ese momento, cada empresa, en base a sus peculiaridades, lo tiene que introducir dentro de su análisis estratégico. También, como bien has dicho, en nuestro caso, que somos una empresa, digamos que tenemos una parte muy elevada de nuestra actividad, casi la totalidad, o una parte muy elevada, y además tenemos la vocación de ir incrementando esa parte de esa orientación de actividad en áreas que están muy centradas en temas concretos o en ODS concretos, donde podemos ayudar a nuestros clientes a que ellos también cumplan con los ODS, es decir, que se acerquen los ODS. Hacemos este juego entre las palabras ser y hacer. Es decir, todas las empresas, por ejemplo, tienen que tener un plan de igualdad, tienen que hacer un esfuerzo en tema de defensa penal, tienen que hacer una serie de esfuerzos en el ámbito de PRL, de seguridad en el puesto de trabajo, con lo cual ya están trabajando ciertos ODS. Con lo cual, parte de su estrategia es directamente el ser. Pero hay otra parte, que es este esfuerzo que nos autoimponemos de reorientar a nuestra actividad hacia nuestros propios niños de negocio también, que actúen, tengan esa parte, digamos, de orientación de negocio. Y hay una labor de charlar con nuestra gente, de mostrarles lo que son los ODS, de explicarles cómo ellos están realmente ayudando hacia ello, y con eso vamos también reorientando incluso nuestra oferta comercial. Y luego comunicarlo. Tú misma has dicho, pues aquí estamos. Es un tema que creo que todos tenemos que poner en común, porque yo creo que es una labor de todos el que esto sea en la realidad. Oye, Django, ya que vosotros también habláis directamente con clientes, ¿notáis mayor interés, por lo menos? ¿Se nota ese mayor interés aquí en España? Sí, sí. Además, de verdad que sí se está notando. Es decir, viene de ya unos años. Pero quizás lo que yo he notado estos últimos años es, desde el lado financiero, luego vamos a hablar de las finanzas sostenibles, desde luego que hemos percibido muchísimo interés, pero desde el lado de los clientes se va anotando y quizás también ha habido un elemento que no es un tema propio de los ODS, pero creo que las empresas lo hemos oído muy directamente, que es el tema de la introducción de la taxonomía europea, que en el fondo también está haciendo unas preguntas que están muy vinculadas a todo lo que vamos a hablar hoy. Es decir, ¿en qué medida también tu actividad es acorde a una serie de actividades que se consideran sostenibles? Así que, por lo tanto, tienen la vinculación y en las cuales además hay unas salvedades. En la taxonomía tienes que cumplir una serie de requisitos mínimos, unas salvedades, tienes que cumplir una serie de garantías y al final estamos manejando, como digo, los mismos conceptos. Y entonces, este año hemos notado quizás todavía más interés. ¿En qué medida? Si tú cumples, yo cumplo. Entonces, esto les... Avanzamos. Gira la roja. Eso está muy bien. Alejandro, ya que nos está hablando, Yago, de esas finanzas sostenibles, creo que es de lo que más está creciendo, por lo menos de lo que más está hablando. Vosotros, desde SpainSIF, además, bueno, pues hacéis esos paneles y tenéis de primera mano también esos avances que se han conseguido durante los últimos años. Más o menos, ¿cómo ves actualmente esas finanzas sostenibles en el contexto actual, con esa aplicación de los ODS? Bueno, pues, gracias por la pregunta. Explico un poco, o introduzco brevemente también que es SpainSIF para la gente que nos vaya a ver luego. SpainSIF es una asociación sin ánimo de lucro, formada en 2009, que, bueno, pues es una plataforma, pretende decir, es una plataforma de consenso, donde hay multi-stakeholder, ¿no? De diferentes actores, donde están desde entidades de crédito, aseguradoras, gestoras de activos nacionales e internacionales, con negocio en España, academia, proveedores de servicios y datos de inversión sostenible, tercer sector y también sindicatos, ¿no? Entonces, con esta, lo que necesitamos es poner en común diferentes puntos de vista, justamente, y promover, el objetivo final es promover y difundir la inversión sostenible. Y lo que hemos visto a lo largo de los últimos años en los estudios que vamos realizando con carácter anual del estado de la inversión sostenible y responsable en España, es que, bueno, pues está creciendo, ¿no? Sobre todo también tira mucho las entidades internacionales, quizá más destacadas en este ámbito. Y más concretamente en los ODS, bueno, pues nosotros sí que preguntamos, ¿no? Las entidades también, ¿qué ODS suelen ser los más relevantes a la hora de trabajar sus, bueno, realizar sus inversiones o sus carácteras de inversión? Y al igual que con el tema de los, como suele ocurrir con los indicadores o métricas más utilizados, los ODS más mencionados o más relevantes para las entidades suelen ser aquellos de carácter más medioambiental. Sobre todo, además, como digo, a lo mejor es, tenemos este objetivo siempre del Acuerdo de París, ¿no? De 1,5 grados, y a lo mejor es más fácil cuando ya tienes un objetivo claro, la descarbonización en 2050, bueno, pues ir en ese sentido, pero como hemos dicho, no hay que dejar de lado lo social o la gobernanza, pues siempre son a lo mejor ámbitos más social, que a lo mejor es menos técnico, menos criterios científicos y más basado en principios, y la gobernanza, que sería como lo más abstracto y a lo mejor lo más difícil de llegar a ello, ¿no? Pero sí que hay ese impulso también desde, pues como mencionado ya, con la taxonomía y en general todo el Plan de Acción de Finanzas Sostenibles de la Unión Europea, enfocado a esto, ¿no? A cómo, pues uno de los pilares fundamentales es la canalización de capitales hacia inversiones económicamente sostenibles, o medioambientalmente sostenibles, perdón, sostenibles en general. Y bueno, pues en relación con los ODS, como digo, los más mencionados por las entidades que contestan a nuestra encuesta, que son, como digo, propietarios y gestoras de activos con negocio en España, son el 7, Energía Renovable, el 13, Acción por el Clima, también suele destacar mucho por su carácter económico, de creación de empleo o crecimiento económico, pues el ODS 8, y también a partir de la red del COVID-2020, el ODS 3, Salud y Bienestar, suele ser uno de esos también muy tenidos en cuenta por las gestoras de activos y por las propiedades de activos a la hora de invertir en empresas. Bueno, luego hablaremos también de dentro de cada una de las empresas, cuáles son los que más suelen apostar cada compañía. Si hablamos de Naturgy, Nuria, bueno, lleváis desde 2002, ya os unisteis a ese Pacto Mundial de Naciones Unidas, en 2015 os adheristeis a la Agenda 2030 y a los 17 ODS, para vosotros es vuestro pilar también en Naturgy, esa sostenibilidad. ¿Cómo habéis vivido dentro de la propia compañía esa evolución? Pues sí, desde luego, yo diría que en Naturgy, o sea, o el acercamiento que las empresas pueden hacer en la sostenibilidad es por convicción o por obligación. En nuestro caso ha sido siempre por convicción y nuestra historia de 180 años, pues así lo manifiestan. Y también esa evolución que has dicho, que como has remarcado, en el 2002 ya fuimos partícipes de la iniciativa de Pacto Mundial de la Red Española. En 2015 nos adherimos a la Agenda 2030, porque al final la sostenibilidad siempre ha estado en el ADN de nuestra empresa. Y ya no solo por el sector en el que estamos, un sector energético que provee de un servicio esencial para las personas, para las industrias, para las industrias, en definitiva para toda la vida económica, pues está claro que esa sostenibilidad tiene que darse en todos los ámbitos. No solo en la parte medioambiental, sino en la parte social. Está claro que hemos visto una evolución en estos últimos años y creo que la Agenda 2030, a partir de 2015, supuso un antes y un después en poner mucho más foco en si esto está muy bien, pero además cómo lo demuestras, cómo lo tangibilizas, qué objetivos te marcas, cómo lo mides, cómo lo sigues, porque está claro que una declaración de intenciones puede ser muy loable, pero está claro que luego lo que es necesario es medir esa consecución y ese desempeño. Con lo cual, yo te diría que hemos visto una evolución grande en estos últimos años, de manera que en Naturgy, algo que ya veníamos desde toda la vida gestionando de esa manera, pues ha supuesto también un salto importante en cuanto a que en 2018, sin ir más lejos, pues integramos lo que era la sostenibilidad dentro de nuestro plan estratégico. De manera que la sostenibilidad hoy no se entiende como un informe anual o una política de responsabilidad social, sino como parte de la estrategia del negocio. Y de hecho está imbrincado en nuestro plan estratégico y de ahí emana un plan de sostenibilidad con unos objetivos muy claros de sostenibilidad, muy relacionados y absolutamente imbrincados con cada uno de los ODS a los que contribuye, de manera que podamos seguir desde la compañía cuáles son nuestros avances. En el último plan estratégico aprobado en el año 2021 para el próximo quinquenio, pues así lo hemos corroborado. Además, eso también lo que da es una tranquilidad al resto de stakeholders, accionistas, empleados, proveedores, sociedad en general, de que efectivamente nuestro compromiso se tangibiliza en unos objetivos claros y cuál es ese grado de consecución. Entonces, yo creo que los ODS es lo que han aportado precisamente esa gobernanza adecuada de la sostenibilidad en las empresas y que aquellas que no lo han hecho por convicción, pues están entrando por obligación, por diferentes motivaciones, por las que la regulación lo exige, porque el mercado lo exige, porque la sociedad en general a la que vamos lo necesitamos. Pero yo creo que hacerlo por convicción nos permite modular mucho mejor y anticiparnos mucho mejor a todas las acciones que son necesarias para contribuir a cada uno de esos objetivos. Y está claro que en Naturgy por lo menos contribuimos a gran parte, sino la mayoría de los objetivos, directa o indirectamente, más allá de que luego en la implementación nos focalicemos en algunos especialmente. Que luego los conoceremos en cuáles estáis sobre todo especializados o cuáles estáis por lo menos destacando más dentro de Naturgy. Raquel, Metro Bacesa, bueno, al final vuestro sector tiene que secuestrar con una vertebral, o sea, no hay más. Yo creo que también ha sido por convicción en el caso de Metro Bacesa, además servís de ejemplo también a otras compañías del sector y a compañías más pequeñas, al igual que todas las grandes empresas que estáis aquí. ¿Cómo ha sido también esa implementación en Metro Bacesa de los ODS? ¿Ha sido también una guía, como les está contando Yago, como les ha contado también Nuria? ¿Qué os ha aportado los ODS? Bueno, en Metro Bacesa podríamos decir que, bueno, como bien decís, es una compañía que ya tiene más de 100 años de historia y es una compañía que, bueno, como todas las compañías, ya por su naturaleza somos socialmente responsables. Yo creo que la diferencia está en cómo estamos potenciando la sostenibilidad a cada empresa y cómo estamos focalizando los esfuerzos. Yo creo que en este sentido los ODS precisamente lo que aportan es esa estructura y esa forma de focalizar nuestro compromiso con el desarrollo sostenible en aquellos objetivos, en aquellas metas en las que realmente podemos tener un impacto positivo sin tener que afectar negativamente, que también esto es muy relevante, en otros objetivos. Al final eso viene dado, por supuesto, por la actividad que desarrolla cada compañía, con cada compañía el mercado en el que opera, cuáles son también los recursos. Al final hablábamos antes, también el tamaño de la compañía, pues al final te puede acelerar uno el proceso y sobre todo, pues al final lo que es la misión, los valores corporativos de todas las compañías que de alguna manera marcan las líneas maestras de lo que va a ser después el desarrollo sostenible. En este sentido, como bien dices, el sector de la construcción, por hablar de una manera más generalizada, es uno de los principales emisores de gases de efecto invernadero y de mayores consumidores de energía y de residuos. Además, en nuestro caso, como Metro Basesa, abarca toda la cadena de valor. Es decir, no solo hablamos de promoción, sino que también empezamos por la gestión del suelo, urbanística del suelo, para después acabar promoviendo viviendas. Otro factor que no podemos dejar de tener en cuenta es que las ciudades concentran el 3% de la superficie de la tierra, pero están emitiendo el 70% de los gases de efecto invernadero y consumiendo más del 60% de la energía. En ese contexto medioambiental y, por supuesto, añadiendo el impacto social que tiene el sector de la construcción y el sector de la promoción, al final estamos creando hogares, que es algo, un pilar fundamental en el desarrollo vital de las familias y, al final, como no, el impacto tanto en la economía como en el desarrollo de las ciudades que tenemos, puesto que la construcción supone más del 10% del PIB nacional y tiene dentro de su sector a más de un millón de trabajadores. Entonces, en todo este contexto es donde la compañía, donde Metro Basesa ha tenido que trabajar en priorizar, que no es nada fácil. Yo creo que esa función es primordial y merece su tiempo. Es decir, no se trata de seleccionar o intentar abarcarlo todo porque es imposible. Cada compañía tiene potencial para desarrollar ODS y compromisos concretos y ese trabajo es el primer paso y un paso que no es nada fácil y que requiere y merece el tiempo necesario. Bueno, habéis hablado ya, acabo de hablar, Raquel, de algunos de esos factores. ¿Qué ventajas, Diego? Bueno, os lo traslado a todos. ¿Qué ventajas y desventajas? Porque, al final, también cuando te metes a hacer algo así, cuando te imponen, al final, desde Europa hacer algo así, tiene muchas ventajas. Hemos hablado de las competitivas, pero seguro que hay muchísimas más. Diego, Carles, ¿habéis notado vosotros en Dominion desde que os habéis puesto a implementar esos objetivos de desarrollo sostenible? ¿Habéis apostado por esa sostenibilidad? A mí me ha gustado mucho la expresión que ha usado un día de si esto se puede hacer por convicción o por obligación. Creo que todos los que estamos aquí somos empresas que hemos optado por hacerlo por convicción. Pero, como decía antes, la convicción hay que compartirla con todos los empleados. Yo creo que es una labor muy importante, una gran ventaja de tener nosotros los ODS y de focalizarse en una serie de ODS concretos, de ponerle nombre y apellidos, de ponerle ejemplos, de darle una imagen incluso, que tenemos una imagen muy bonita, muy reconocible, todo eso ayuda. Y, al final, esa labor de focalizarte, de pensar, de ver cómo podemos avanzar, cada empresa en sus medios internos ha ido planteándose cómo puedo... incluso puedes haber compartido la selección, pero también puedes haber compartido después cómo vamos a trabajar cada uno de ellos. Es decir, te da una herramienta, un campo de juego que yo creo que es muy bueno en el sentido de profundizar en algo que todos queremos profundizar, que es tener un mayor impacto positivo en todos estos ámbitos, avanzar por convicción y también por obligación. Es decir, todo confluye, es decir, estamos todos en ello. Yo creo que es una buenísima... La verdad es que ventajas en ese sentido, porque las desventajas es que, es como digo, por el aspecto de la obligación, es que tenemos que dar este camino. Podemos hacerlo con opción, con ilusión, pero este camino tenemos que seguirlo. Hay que convencer a nuestros compañeros de que hay que tratar la información no financiera como la información no financiera, que es igualmente importante. Comentábamos que hay que poner los números, hay que cuantificarlo. Eso es un grandísimo esfuerzo que creo que compartimos seguramente todos los que estamos en puestos relacionados con la sostenibilidad. Pero bueno, lo veo como una ventaja más que una desventaja. Es una herramienta para traccionar. Núria, vosotros también en Naturgy, ¿qué ventajas habéis notado esas herramientas de las que nos está hablando Yago? Pues son múltiples. Desde un punto de vista de gobernanza, porque todo el mundo tiene el foco puesto en los objetivos, sabe lo que se ha de cumplir y además podemos implementar mejoras para que vayamos avanzando y acelerándolos. Desde el punto de vista del resto de stakeholders, está claro que supone ventajas para la propia compañía y para la sociedad en general. Y te voy a poner un ejemplo muy claro. Nosotros lanzamos un proceso de financiación sostenible hace un par de años. Ese crédito verde estaba vinculado a unos indicadores en clave sostenibilidad y en función de ese desempeño pues esa prima podía ser beneficiosa o podía suponer un coste para la compañía. Si era beneficiosa, ese plus que nos aportaba por el hecho de vincularlo a los índices de sostenibilidad, lo que nos permitía es que ese dinero podíamos destinarlo a nuestra fundación para proyectos de vulnerabilidad energética. Fíjate cómo desde un instrumento de negocio financiero podemos llegar a contribuir socialmente a varios ODSs. Con lo cual, esos son ejemplos de ventajas que están produciéndose día a día a la hora de plantear productos, servicios, tareas en clave multidimensional, es decir, no solo económicas sino como impacto en el medioambiente y con impacto en lo social. Y te podría dar muchos más ejemplos que al final demuestran que esas ventajas competitivas se traducen en una mayor satisfacción del empleado, en una mayor fidelidad de los clientes, en un compromiso mucho más profundo con nuestra cadena de suministro, por supuesto, sin hablar de accionistas o sociedad en general que nos facilita en definitiva la actividad y las operaciones que hace Naturgy en su día a día más todos los proyectos estratégicos como es el desarrollo de energías renovables. Así que, desde todos los puntos de vista, como decía Iago, yo no le veo desventajas en ningún sitio y al contrario, tenemos que ver esa inversión como una oportunidad. Alejandro, vosotros además tenéis también palpáis esa demanda de la gente realmente que hay, nos lo está contando un poco también Nuria, pero esa demanda también que hay de la gente por esa financiación sostenible, por esa inversión verde, cuéntanos un poco qué es lo que estáis notando, ahí también habéis notado esa mayor demanda por parte de la sociedad y también de la regulación porque al final estamos hablando en general, pero la regulación aquí es fundamental para poder seguir avanzando. Claro, hay, como has dicho, esos factores que impulsan a que las empresas pongan en práctica los ODS que son más, como han dicho Nuria y Iago, son más ventajas y las ventajas en vez de las ventajas pueden ser más bien retos de cómo afrontarlo, pero bueno, entre los factores has mencionado ese inversor aparte del consumidor de los productos y también hasta la parte del inversor sostenible, más consciente, más, quizá, puede ser más corto, o sea, más largoplacista, algo que normalmente destaca de los mercados capitales es que esa búsqueda de rentabilidad a corto plazo, pues a lo mejor sí que el inversor sostenible es más largoplacista en ese sentido que es algo que también fomenta como hemos dicho la regulación, el plan de acción de finanzas sostenibles como digo los objetivos el principal objetivo es que analizar capitales hacia actividades sostenibles y en este sentido pues el desarrollo de la taxonomía medioambiental, el fomento a la inversión en productos sostenibles, el reforzamiento de la divulgación de información sobre sostenibilidad ya no no financiera sino sobre sostenibilidad y el fomento de este largoplacismo y de un gobierno corporativo más sostenible y la integración de riesgos de sostenibilidad en general. Todo esto son factores que vienen por parte del regulador que impulsan también a las empresas a dirigirse hacia unas prácticas más sostenibles, a las gestoras activos y a los asesores financieros también a integrar estas prácticas y llegar finalmente al inversor a parte institucional retail que a partir de hace poco de agosto de 2022 se ha empezado con este test de idoneidad hacia el inversor para conocer las preferencias de sostenibilidad del inversor minorista y bueno pues en este sentido sí que vemos también nosotros lo recogemos en el estudio un incremento también por parte del inversor minorista en estas una mayor preocupación del inversor minorista. Raquel, vosotros también en Metro Basesa notáis un mayor apetito por esa sostenibilidad en el sector inmobiliario? Sí, definitivamente sí. yo creo que en general todos lo vivimos cada uno de forma personal en nuestro día a día la sostenibilidad ya es desayunamos comemos y cenamos con ella pero bien es verdad que hay como distintos niveles nosotros nuestro negocio principal es la promoción de vivienda para cliente particular y efectivamente hay una mayor concienciación pero al final también pues todavía tenemos que seguir trabajando en traducir esa potencial inversión adicional que puede haber en un principio para tener una vivienda más sostenible y cuál es el retorno de esa inversión que van a tener con el uso de su vivienda a lo largo de los años entonces en ese sentido todavía hay bastante sensibilidad al precio en ese sentido y bueno pues dependiendo obviamente de cada promoción de cada proyecto pues la sensibilidad es distinta pero ahí todavía tenemos que hacer una labor desde nuestro sector bastante pedagógico para que se pueda traducir bien esa inversión en ahorros futuros luego por otro lado está el segmento institucional donde ahí pues ya desde hace no es algo nuevo ya lleva mucho tiempo en el que bueno pues el tema de la sostenibilidad es una obligación que está en el listado de los requisitos que desde la primera reunión que hay pues está encima de la mesa o sea que en ese sentido también es verdad que en ese sentido pues todo lo que tiene que ver con medidas de incorporación de soluciones sostenibles y demás pues tiene una mayor facilidad de ser repercutidas al final en el precio del producto final entonces sí que por supuesto hay una mayor sensibilización y sobre todo a nivel de cliente particular pues sí que hemos evolucionado mucho porque yo creo que ya todos estamos familiarizados con las famosas etiquetas energéticas yo creo que todo el tema de los electrodomésticos pues nos haya dado el camino y eso sí que es algo que ya de partida pues es una pregunta muy habitual a la hora de conocer y preguntar en un punto de ventas o características de una vivienda pues el tema de la calificación energética es una pregunta muy habitual pero más allá de eso temas de sello de sostenibilidad y demás están entrando pero todavía no hay en lo que es el mercado general no hay todavía una interiorización de lo que significa y lo que conlleva en este sentido hay como dos velocidades por así decirlo Raquel ha dado creo que llego en dos claves también muy importantes es la falta muchas veces de inversión y la falta de ayuda por parte de las administraciones públicas que al final es muchas veces esos peros a la hora de poder avanzar en esa innovación para la sostenibilidad siguiendo esos objetivos de desarrollo sostenible para vosotros cuáles son los pelos también que veis que falta para poder dar un salto más grande de cara a conseguir esa sostenibilidad Diego ¿qué falta? a ver es una pregunta para poder avanzar más rápido o estamos avanzando bien lo mismo yo tengo la percepción de estandarización ¿qué falta? ¿no va a Alejandro? estandarización suele ser lo típico siempre de la estandarización de indicadores de métricas yo desde luego cuando ya lo he comentado antes pero he decidido con la experiencia externa yo creo que nos encaja perfectamente con lo que va a decir Alejandro cuando cuando tengo charlas internamente de defensa o de impulso de la digamos información no financiera pero bueno es que en el fondo al final es que hay que tratarla como digo con información no financiera y lo que te encuentras es que por un lado no están euros es decir tienes multitud de ediciones no es una cosa tan fácil de llevarlo a información financiera que todo el mundo entiende los euros son euros todos sabemos de qué estamos hablando y puede ser muchos o pocos aquí estamos comparando cosas que son difíciles de comparar pero es que encima desde una vez tienes generados ya los datos ya has conseguido ya has trabajado ya tienes todos los datos desde el lado del punto de haré que medirlos tú los puedes medir contigo mismo pero cuando ya quieres compararte cuando quieres generar destractis cuando quieres que sea útil para que los grupos de distintos grupos de interés sean capaces de evaluar si lo estás haciendo bien o si no que puedas realmente a través de estas de través de ese esfuerzo que has hecho transmitir la imagen que tú quieres la dar transmitir los mensajes que tú quieres decir me he esforzado en igualdad me he esforzado en esto o estoy trabajando y estoy generando un efecto muy positivo en el ámbito de la energía o lo que sea te das cuenta que es muy difícil homologar porque estamos desde el otro lado tendrían que hacernos casi casi un ranking para cada empresa porque dos empresas no se parecen entre ellas y mucho menos en sectores amplios y entonces muchas veces nos encontramos a la hora de comunicar esos esfuerzos ya cuando entramos en ciertos niveles numéricos que creo que es un poco donde va la agenda de avanzar hacia eso pues cierta dificultad yo creo que ahí es donde más se está trabajando y donde más se tiene que trabajar En Naturgy Nuria ¿dónde estáis también ahí haciendo hincapié y cuáles son los peros que ponemos para poner algún pero que lo mismo no hay ninguno pero ¿qué peros veis para poder avanzar de forma más rápida y conseguir esa sostenibilidad? Sí, a ver yo creo que serían dos temas los más importantes uno es la gestión de los tiempos está claro que los objetivos a los que tenemos que llegar en 2030 en 2050 están claros el problema es cómo gestionamos la coyuntura en el corto plazo y el ejemplo en el sector energético ha sido el conflicto de Rusia contra Ucrania al mismo tiempo que tenemos que conseguir hacer una transición energética hacia energías renovables limpias y que permita conseguir esa neutralidad climática que tanto ansiamos pues al mismo tiempo tenemos que gestionar un escenario de precios de la energía por las nubes y una volatilidad en los mercados importante al mismo tiempo que desarrollamos renovables también necesitamos del gas natural porque es la energía de soporte o de backup para el desarrollo de energías renovables más coste eficiente y menos emisora para llevar a cabo ese desarrollo y apoyarlo tenemos que jugar con las dos energías y eso tiene que convivir en el tiempo al mismo tiempo que desarrollamos renovables tenemos que preservar que los precios de la energía sean asequibles tenemos que asegurar el suministro y todo ello además con el objetivo de llegar a ser neutrales en emisiones entonces ese trilema que tenemos en nuestro caso y esa gestión de los tiempos que lo que haces o lo que tienes que resolver hoy no necesariamente va en favor del objetivo final a largo plazo pues esa gestión es la que se hace para mí más complicada para nosotros es más complicado yo creo que eso de alguna manera va muy acompañado con el segundo factor y es que haya una coordinación con esa visión cortoplacista medio plazo y largo plazo para que tengamos medidas en cada una de las dimensiones es imprescindible que vayamos todos de la mano y aquí el objetivo 17 es fundamental el de las alianzas y el de la colaboración público-privada y privada-privada es fundamental para que esos problemas que van surgiendo en ese camino largo que tenemos por delante pero al mismo tiempo que tenemos que recorrer de forma rápida pues con esas alianzas y con esa colaboración podemos entre todos abordar el problema desde un punto de vista global y transversal porque es que si cada uno de nosotros hace solo su parte sin contar con la visión del resto va a ser muy difícil llegar a esos objetivos con lo cual esa gestión del tiempo y la colaboración o las alianzas son elementos clave para que efectivamente pues podamos llegar a una agenda 2030 en condiciones Raquel te veo decir que sí con la cabeza según se está hablando Nuria de esa cooperación me imagino que también crees que es uno de los puntos fundamentales yo creo que es la única manera de al final poder conseguir llegar a los objetivos que se han marcado para 2030 de forma individual no se va a conseguir efectivamente creo que la creación de alianzas tanto a nivel sectorial que marquen unas hojas de ruta sensuadas y también que sean ambiciosas porque los plazos empezamos en 2015 ya llevamos más de la mitad del periodo que nos habíamos marcado y estamos muy lejos a día de hoy todavía de conseguir los objetivos y como bien comenta Nuria no solo hay que pensar en tu propio sector las alianzas multisectoriales el sector alianza sector público privado la colaboración con universidades también es fundamental creo que en este sentido y por supuesto y creo que también es muy relevante trabajar con la cadena de suministro es decir al final tanto aguas aguas arriba por supuesto porque al final tú puedes estar intentando tener y ofrecer el mejor de los productos y de los servicios a tus clientes pero si no estás acompañado por tus proveedores pues va a resultar imposible y ahí hay una labor de colaboración y de gestión que es fundamental y que todavía tiene mucho recorrido divulgar y comunicar tanto a nivel sectorial como a nivel compañía creo que sigue siendo fundamental y bueno pues al final lo que estábamos diciendo los tiempos no nos acompañan y solamente podemos conseguir ese efecto multiplicador si hay una visión común de cómo afrontar los problemas y encontrar soluciones que podamos llevar de forma conjunta Yago vamos a contrareloj por tanto por lo que nos están diciendo Nuria y Raquel pero al final con esas alianzas también vosotros creéis que es cómo podemos avanzar de forma más rápida Sin ninguna duda yo creo que toda la nueva normativa que estamos comentando todo lo que ha sido la taxonomía todo el alineamiento entre inversión y empresas es fruto yo creo de gran parte de estas alianzas de todo el trabajo realizado por detrás y el camino a seguir es ese mismo ciertamente ciertamente comparto también esa preocupación que han comentado tanto Nuria como Raquel y Alejandro de que faltan alinear alinear plazos alinear comprender comprender que no bueno que la prisa existe pero a la vez a la vez tenemos que ser razonables y ese punto equilibrio solo lo vamos a alcanzar pues trabajando juntos sin ninguna duda Alejandro además es importante no esos esas alianzas de las que estamos hablando a nivel nacional pero es que también a nivel internacional son fundamentales claro o sea venimos de unos acuerdos internacionales en materia de climática de siglo pasado de principios del siglo XXI en los que quizá no se ha conseguido poner esos objetivos claros yo creo que con los ODS como se han mencionado antes mis compañeros compañeras sí que son una guía una guía con ese acuerdo de París en 2015 la agenda 2030 en 2015 y ese ODS 17 de alianzas que es fundamental ¿no? al final para como dijimos pues de la colaboración público-privada y bueno por acercarlo a temas de inversión si financieros de inversión esa necesidad ¿no? de no dejar todo a lo público lo privado y lo público de la mano o sea en relación con los ODS por ejemplo las Naciones Unidas estiman que para cumplir los mismos se necesitan entre 5 y 7 billones de dólares de inversión cada año hasta 2030 y actualmente los flujos de financiación van alrededor de unos 3 billones por tanto se necesitarían adicionalmente cada año entre 2 y 4 billones hasta 2030 esto pone de relieve la importancia no solo del sector público sino del sector privado en la financiación de los mismos y por supuesto pues la importancia del sector financiero ¿no? inversor en la financiación de esta agenda 2030 hay pues diferentes formas ¿no? por ejemplo está la la financiación combinada o blended finance ¿no? que consiste en una colaboración entre justamente sector público y sector privado creando estructuras de inversión para que canalizar ¿no? el capital privado en esas situaciones en las que mejor no canalizaría solo ¿no? lo que se ve pues el sector público en este sentido mitiga el riesgo ¿no? y actúa para asumir el mismo ayudando a que pues como catalizador ¿no? de la inversión privada esto es lo que se conoce como efecto crowding in ¿no? versus el crowding out que conocíamos de antes ¿no? pues un poco eso esas alianzas yo creo que son fundamentales para para financiar ¿no? estas necesidades de financiación que tenemos en los ODS y por quizá también tema de la estandarización cuando decía hace falta estandarización sí pero es verdad que hay ¿sabes? al final estamos en un o sea la taxonomía de financiación de finanzas sostenibles en 2018 o sea la taxonomía está en proceso ha salido hace nada las cuatro los cuatro objetivos ambientales que quedaban ¿no? están en un proceso de realización todavía no tenemos ni siquiera la taxonomía social y a ver cuándo sale entonces como dice Elena Viñez ¿no? que es la presidenta actual del grupo de aspectos que desarrolló la taxonomía la taxonomía ¿no? esta clasificación se está haciendo el sistema métrico decimal del siglo XXI bueno da problemas ¿no? al principio pero yo creo que a futuro y con todo el tema la CSRD que se aprobó en diciembre los estándares de EFRAG que van ¿no? un poco teniendo en cuenta esta interoperabilidad con los estándares internacionales pues bueno creo que con el resto de regulación europea pues bueno va en camino es complicado pero creo que bueno que se dirige hacia allí ¿no? esa homologación estandarización y la colaboración entre sector público privado vamos dando pasos por tanto a Raquel sí perdona es que quería añadir antes de que a lo mejor pasemos de bloque dentro del tema de las alianzas que creo que es fundamental y aquí hay uno de ese que es el 9 es la innovación o sea al final yo no sé otras compañías pero nosotros necesitamos esa colaboración con expertos externos que especialistas en infinidad de temáticas y de tendencias que van surgiendo en el tiempo o lo haces a través de alianzas bien a través de startups compañías más pequeñas mayores o es imposible seguir estar a la altura de las circunstancias y de las nuevas tendencias yo creo que ese es uno de ese que y además es transversal es decir yo creo que todos los sectores están muy están muy impactados por este o tienen que contribuir a este ODS en distintas maneras yo creo que junto con el de las alianzas el 17 el 9 es uno de los ODS que de manera más transversal tiene que ser impactado por todas las compañías y por supuesto a nivel sectorial pues os iba a preguntar precisamente por esos ODS que hacéis más hincapié en cada una de vuestras compañías Nuria en Naturgy ¿cuáles son? porque al final son 17 a lo mejor me dices no, no es 17 pero ¿cuáles son los que de momento bueno pues estáis más implicados o intentando avanzar más en ellos? Sí efectivamente si no los 17 por lo menos quizás el 2 es el que nosotros menos nos toca más sea de acciones puntuales que se hacen pero todos contribuimos en mayor o menor medida directa e indirectamente pero también para la buena gestión y para que esa contribución sea mucho más visible nos centramos en tres en tres que son los más en los que más podemos inferir el primero es el número 7 la energía asequible obviamente nuestra función es que los precios de la energía en la medida en la que nosotros podamos porque no es un tema que las empresas podamos controlar únicamente está claro que tenemos que ofrecer pues una energía asequible en el 11 comunidades y ciudades sostenibles tenemos que asegurar pues que las soluciones energéticas que se dan sean sostenibles para la para la población para el colectivo que viva en esa ciudad o en esa comunidad de manera que podamos pues aportar soluciones pues como el autoconsumo la movilidad sostenible etcétera etcétera y por supuesto un poco el paraguas que está encima de todos ellos es el 13 el de acción climática en una empresa energética con una huella de carbón importante pues obviamente ese sería uno de nuestros focos principales como asegurar que en esta transformación de la compañía sin perder de vista ese trilema energético de la seguridad de suministro y la energía asequible como aseguramos que llegamos y alcanzamos la neutralidad climática en 2050 por la vía de reducir las emisiones desarrollando energías renovables que sustituyan pues energías como el gas natural Diego vosotros en dominio por cambiar totalmente de sector cuéntanos también cuáles son los ODS los que ha firmado sin capié nosotros hilando un poco con el arranque ¿no? en serie de estar que usábamos nosotros en nuestra estrategia de sostenibilidad por un lado tenemos énfasis en en bueno en todos los ODS en distintos puntos pero sobre todo en el ser vivía yo en el 3 y en el 5 en salud y igualdad somos una empresa que en la área de nuestros servicios somos intensivos en personas tenemos un trabajo tenemos que cuidar a nuestras personas en todos los sentidos y podemos quitarse énfasis en ello junto con el 15 en el sentido también de medidas de cuidar la G cuidar la todo lo que es un adecuado sistema de gobierno y de gubernamental interna ¿no? cuando pensamos más bien en cómo nosotros podemos ayudar a nuestros clientes a ser más eficientes ser más sostenibles entendiendo nada más que la sostenibilidad al final es una eficiencia a largo plazo es decir que estamos hablando casi casi de lo mismo nos solemos centrar en el 7 en el 13 y todos aquellos es decir energía asequible en clima en climática todos aquellos más bien vinculados con la E donde nosotros podemos ayudarles a mitigar a a solventar a ser más eficientes a reducir su huella digamos tenemos distintas acciones en ese sentido entonces trabajamos cómo podemos cómo podemos ayudarles en ese sentido y luego por último tenemos uno especial de ese 4 de la educación que se ya es uno que hemos trabajado internamente como parte de nuestra apuesta como ajena a nuestra actividad en la producción es decir nosotros todos los esfuerzos que hacemos desde un punto de vista ya de filantrópico o sección social siempre los canalizamos hacia el mundo de la educación porque digamos comparto una reflexión interna que vemos que es el elemento que más ayuda a cambiar en la sociedad entonces digamos tenemos esta tercera vía que no aparece en ese ser y estar pero pero sí es un área donde trabajamos corporativamente y que intentamos además en la medida de lo posible que encaje con otras de nuestras actividades intentamos cruzar con nuestros conocimientos para hacer algo que sea útil Raquel en Metro Bacesa ¿cuáles son también esos CODS que más destacáis de momento donde más podéis aportar también porque depende según nos están contando también Yago y Nuria depende de la empresa o sea depende del sector mejor dicho al que pertenece la empresa para poder ayudar más en algunos que en otros efectivamente al final pues por nuestro lado por nuestra actividad como avanzaba al principio dentro del sector en el que estamos y con el impacto que tenemos al final también en la sociedad y en la economía nacional pues desde el punto de vista medioambiental no cabe duda que la acción por el clima el 11 también de ciudades y comunidades sostenibles es fundamental por lo que comentaba al principio nosotros desde la desde la gestión urbanística del suelo trabajamos en esa adecuación en consenso consensuada con los distintos grupos de interés que al final están afectados en la comunidad en la que en la que actuamos y de hecho por este motivo pues hemos creado un departamento precisamente para de desarrollo urbano sostenible que se encarga de esta labor que bueno pues que es muy necesaria y que luego pues tiene la verdad que tiene un impacto muy positivo en el desarrollo final de las viviendas por supuesto el 7 con todo lo que hablábamos antes de relación con eficiencia energética circularidad también el 12 pues todo lo que tiene que con la gestión de residuos el análisis del ciclo de vida de las promociones y luego como comentaba no está obviamente el 8 yo creo que sé sí que es un es uno de ese en el que en el que en el que todos trabajamos el 9 de la innovación en el que estamos trabajando de una manera muy intensa porque consideramos que hay muchas mejoras muchas oportunidades dentro de la el desarrollo de la edificación sostenible y el 17 que ya hemos comentado también es verdad que luego a través de nuestra estrategia de la educación social como comentaba también ya bueno pues también contribuimos con ODS más transversales como pueda ser el 1 el 4 en nuestro caso y el 10 a través de planes de formación y de bueno pues de acompañamiento y de pues con colectivos más desfavorecidos yo creo que ahí pues al final es imposible como decimos abarcarlos todos pero pues por actividad y por pues por misión de cada compañía pues yo creo que sí más o menos todos tenemos bien identificados nuestros objetivos Alejandro vosotros también una vez más me remito a ti para que nos des un poco luz aparte de estos sectores de los que estamos tocando aquí con Diego con Nuria y con Raquel ¿cuáles son los ODS según los estudios que vosotros hacéis en esta asociación que más destacan o que más pide también los usuarios y la gente a la hora de esa financiación verde esa inversión verde claro bueno como dije un poco antes perdón porque me 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 adelanté a esto pero sí los ODS es como más medioambientales energéticos son los que más se suelen se suelen se suelen se suelen se suelen incidir ¿no? esto se ve también mucho muy bien en los distintos productos financieros los bols por ejemplo con alguna etiqueta sostenible o de sostenibilidad no son los bonos los bonos verdes son los más de la mitad seguramente de el peso de los bonos con alguna etiqueta de sostenibilidad o si no aún así luego los vinculados a sostenibilidad muchos KPIs que tienen pues son de eficiencia energética reducción de emisiones etcétera también pues una empresa las empresas pues un poco de inversiones y cada una pues será en su según ha salido aquí su modelo de negocio pues cada una tendrá un ámbito unos ODS energéticos más sociales etcétera pero bueno suelen ser también lo que se ve en los diferentes por ejemplo fondos temáticos etcétera de los gestores activos también destacan mucho lo medioambiental las energías renovables gestión del agua comida circular etcétera también temáticas sociales como salud bienestar vivienda asequible que han salido aquí que tenemos ejemplos y bueno pues también por ejemplo en el tema de que ha salido también préstamos verdes pues vinculados a ciertos KPIs de reducción de emisiones etcétera son este tipo de sobre todo yo creo más lo que se ve de momento aunque está en crecimiento a otros tipos de desesperos en el ámbito inversor un mayor peso de lo ambiental como digo yo creo porque también es más fácilmente medible yo creo que eso es lo que lo que más pesa en ese sentido bueno ya para ir terminando solo quería saber de forma breve Raquel y Nuria que nos deis un ejemplo práctico porque estamos hablando mucho de teoría o de S13 14 20 pero para que la gente realmente sepa qué estáis haciendo las empresas en este sentido me gustaría que cada uno pusierais un ejemplo de algo práctico que se está haciendo en la empresa el que vosotros queráis Raquel por ejemplo empiezo contigo vale pues a nivel bueno me he olvidado antes y creo que es importante también reflejar el ODS 5 el de igualdad de género porque de hecho además en nuestro sector el sector de la promoción y de la construcción en general pues es que es un sector que históricamente pues tiene un mayor peso del género masculino y en ese sentido pues también trabajamos para conseguir esa paridad y de hecho a día de hoy pues en Metro Basesa el 44% de los empleados son mujeres a nivel ambiental por decir así rápidamente en este año 2022 hemos estado trabajando en la ISO 14000 que hemos sido certificados por supuesto trabajando mucho en temas de eficiencia energética nos marcamos tener un porcentaje progresivo elevado de calificaciones energéticas BB o superior a día de hoy todo lo que lanzamos este año pasado ya era 100% con esa calificación BB o superior estamos hemos incorporado el análisis de ciclo de vida en nuestros proyectos nos estamos certificando con el sello de sostenibilidad verde que es un sello que certifica GBC que precisamente es una de las es la plataforma más relevante a nivel nacional en materia de edificación sostenible calculamos nuestra huella de carbono estamos trabajando en un plan de transición para ser Next Zero en 2040 y yo creo que a nivel medioambiental de una manera así de una forma rápida pues podríamos hablar en esos términos a nivel social pues como comentaba pues estamos hablando de formación estamos en 28 horas por empleado en el año 22 y seguimos trabajando porque consideramos que es imprescindible formar a los empleados y creo que además en materia de sostenibilidad es algo que es una obligación que debe estar en todas en todas las agendas de los equipos gestores de las compañías y bueno pues hemos calculado que del empleo indirecto que generamos en nuestras promociones el año pasado el 84% de las jornadas que se dieron en las obras que contratamos y en la comercialización de nuestras viviendas externas eran jornadas locales es decir fomentamos el empleo en aquellas comunidades y localizaciones en las que nos encontramos y bueno pues en materia de viviendas equibles que avanzaba Alejandro pues a día de hoy contamos con una cartera de suelo en el que potencialmente podemos desarrollar hasta 1.400 viviendas a nivel nacional y a cierre de 2022 ya contábamos con 400 viviendas protegidas activas en fase de desarrollo repartidas entre Andalucía y Cataluña no te has dejado ninguna de forma resumida yo creo que es suficiente Diego a ver si nos haces un resumen también como el que nos ha hecho Raquel donde ha dado yo creo que las claves de todo no se ha dejado nada han hecho bien los deberes yo destacaría bueno como he comentado trabajamos también nos dos en casi todos los ODS en distintos puntos en distintos momentos quizás pues destacaría entre varios temas y nuestros esfuerzos en tener unas pasas de accidentalidad muy bajas eso es uno de nuestros grandes focos en toda nuestra actividad como ha comentado Raquel también nosotros en algunas de nuestras actividades depende cual en algunas de nuestras actividades son tradicionalmente muy masculinizadas algunos aspectos de servicios pueden ser muy masculinizados ahí nos estamos esforzando por por conseguir digamos una mayor una de las mujeres en nuestra plantilla en puestos gerenciales o en dirección vamos luchando más bien por esos puestos de alto nivel o de puestos digamos de alto valor y vamos vigilando esas métricas estamos quizás también mencionaría muy centrados en el 12 en el desarrollo de una oferta que estamos avanzando mucho nos llevamos ya varios años esforzando por ir entrando cada vez más en todo el mundo de la economía circular ese es un mundo en el que creemos que tiene no solo futuro sino que creemos que tiene todo el sentido del mundo apostar por esto y lo hacemos en este caso más como ACER es decir más como actividad de negocio es decir es una de las grandes apuestas en las que estamos trabajando y la misma formación por el clima en el estamos entrando en promocionar nosotros mismos partes renovables cosa que a Zara los construíamos los manteníamos a la realidad incluso los estamos promocionando tenemos unos proyectos la verdad es que muy ambiciosos en ese sentido y ya por último en el ámbito de educación que mencionó antes como el otro área en el que también apostamos y buscamos pues hemos buscado formas novedosas también un proyecto que me gusta mucho que es un tema que es buscando ayudar a evitar la falta de escolarización de mujeres en un país en concreto Senegal hemos hecho todo tipo de iniciativas pero a mí hay una que me ha gustado especialmente que es buscar la forma en cambiar el sistema en que se empadronan es decir para que cuando luego lleguen a la educación secundaria no se queden fuera por no estar empadronadas es un pequeño ejemplo de cómo buscando trabajando y dándole vueltas se pueden hacer cosas diferentes a lo más básico que es pues voy a hacer una escuela no se pueden hacer otras cosas Y Nuria Sí pues yo podría como ejemplo el cierre de las centrales de carbón que decidimos en el año 2018 y los planes de transición justa porque es simboliza muy bien la contribución a muchos ODS en primer lugar decidimos efectivamente cerrar esas centrales de carbón ODS 13 pues reducimos todas las emisiones que esas centrales generaban en contraposición a ese cierre lo que hicimos fue unos convenios de transición justa firmados con sindicatos ministerio otros agentes del sector etcétera por tanto ODS 17 de alianzas para poder desarrollar proyectos renovables que sustituyeran esa actividad económica que hasta entonces se desarrollaba en esas ubicaciones por tanto también hay un componente de ODS 9 de innovación porque vamos a incorporar proyectos de energías renovables como sea el hidrógeno donde hemos firmado alianzas con otras empresas sin olvidar el ODS 4 creo que es el 4 de educación donde aquí nuestra fundación lo que ha hecho es un programa junto con el ministerio de educación un programa de empleabilidad para esos colectivos que se han quedado sin trabajo por el cierre de esa actividad pues de alguna manera prever planes de reciclaje para poder formarse en tecnologías que son novedosas y que para ellos pues requerían de una actualización por tanto en planes de empleabilidad que además no solo eso sino que lo ligamos con el 5 donde con el ministerio también de transición ecológica estamos analizando la transición ecológica desde un punto de vista de género y cómo está afectando y cómo afecta y cómo podemos aportar soluciones para que esas desigualdades en términos de diversidad de género pues puedan reducirse así que como ves son proyectos que abarcan muchísimos aspectos que obviamente se vertebran en cada uno de los ODS y por concluir Alejandro contigo cuéntanos qué perspectivas veis cuál es el camino a seguir y así hacemos como una especie de conclusión de toda esta mesa redonda perspectivas en general ya sea de convicción o porque el regulador va en esta dirección el mercado va en esta dirección o porque en verdad no nos queda otra es decir a 2050 hay que cumplir unos objetivos es importante se mencionaron objetivos a corto medio y largo plazo de descarbonización etcétera sin olvidar que se menciona también la transición justa y bueno pues desafíos a lo mejor serían eso cómo integrar los ODS la sostenibilidad en su actividad de negocio aquellas que sean capaces de hacer esto pues al final van a ser más competitivas en los próximos años comunicar bien hacia afuera también se ha mencionado a los inversores pero también al resto de stakeholders y en definitiva escalar los temas de sostenibilidad hacia puestos de alta dirección y bueno pues no caer en social washing green washing creo que también hay mucha regulación al respecto de estar saliendo para evitar este green washing y bueno pues perspectivas a futuro pues no pueden ser otras que de crecimiento en la inversión sostenible pero bueno veremos que veremos que ocurre bueno creo que has hecho un resumen muy bueno de todo lo que hemos ido hablando aquí en esta pequeña conclusión en esta mesa redonda donde nos hemos centrado en esos ODS dentro de las empresas españolas gracias a los cuatro por estar aquí Iago Barandiarán director de riesgos cumplimiento y sostenibilidad de Dominion Alejandro Castañeda responsable de formación y estudios de Spainshift Nuria Rodríguez directora y directora de medio ambiente IRSC de Naturgy y Raquel Bueno directora de desarrollo corporativo ISG de Metro Bacesa me quedo con eso de que por convicción o obligación que habéis lanzado al principio Nuria creo que todos lo hemos reiterado en más de una ocasión en esta mesa redonda y que sea por convicción porque al final de eso depende el futuro de todos así que con vuestros ejemplos que las pequeñas empresas poco a poco vayan dando esos pequeños o grandes pasos que al final nos cuesta más a las pequeñas empresas siempre les cuesta más así que con vuestros ejemplos seguro que vamos avanzando en ese sentido gracias a los cuatro muchas gracias hasta luego gracias a todos